Créanme lo que me he sentido intranquilo por esa actitud tan absurda que tuve y que a quien haya ofendido, perdóname, discúlpeme. Yo voy a seguir trabajando aquí desde mi trinchera morena, voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible que pueda y también las que ustedes compañeros propongan y sean justas, voy a abonar a ello. Una vez más, les reitero que voy a seguir trabajando aquí y que me disculpen por favor. Muchas gracias a todos los compañeros.